En las últimas semanas las quejas son constantes entre ciudadanos de los sectores de San Francisco de Macorís debido a la escasez de agua y las consecuencias que genera esta realidad. En el reportaje de hoy justamente tratamos el tema de la escasez de agua, una preocupación colectiva. Agua potable es lo que queremos. Marchas, piquetes, concentraciones y protestas ante una realidad que genera descontento entre sectores de San Francisco de Macorís que languidecen a la espera de soluciones efectivas a las múltiples deficiencias en el servicio de agua potable. Sectores como Espínola, Primera, Segunda y Tercera Etapa, Barrio Lindo, Jesús Nazaret, Madeja y Olimpia. Entre los más afectados, donde la gente ha tenido que reducir hasta la frecuencia de bañarse y realizar los quehaceres domésticos. El agua llega con mucha irregularidad. Nosotros tenemos que comprar camiones a las embasadoras porque aquí en este sector tenemos tres embasadoras y las autoridades de INAPA cuando llegó este gobierno dijeron que en seis meses esta solución vendría para estos sectores y no ha sido así. Sigue la misma problemática. El señor Wellington Agnó ha quedado de venir en varias ocasiones y no viene. La situación tiene múltiples factores y es que comunitarios afirman que a pocos metros de un tanque no reciben el agua potable. Hacen referencia a la falta de gestión y al mal manejo de quienes operan desde la institución que debe velar por el suministro eficiente del importante líquido. Lo que estamos viendo entonces es que el agua que debe ser proporcionada al pueblo parece que está siendo un objeto de negocio de grandes empresarios y que las autoridades permiten o son los que están, parece, disponiendo ese tipo de cosas. Solamente hay que pensar cómo es que vive nuestro pueblo, nuestra zona. No sé si hay algún barrio que esté bien cubierto de agua, pero aquí la situación es muy difícil. Ingresamos a los barrios y es visible la cantidad de camiones que acuden a ofrecer el servicio que pagan los bolsillos de los ciudadanos en los diferentes hogares que aparte de buscar el sustento diario ahora también afirma que deben ahorrar para comprar agua potable y abastecerse por lo menos cada semana. Ante esta realidad surge la interrogante, ¿cuánto deben pagar por un camión de agua? Este sector está pagando 2 mil pesos por un camión de agua. El agua de nosotros mismos tenemos que comprarla entonces. Toda esta comunidad aledaña está siendo sacrificada por la gerencia de INAPA. Entonces, ¿por qué no le dan agua a estos sectores? Ese tanque, cuando el barbulero quiere venir a abrir una válvula, ¿qué agua le va a dar? Si a las 11 de la mañana todavía no tienen un ching de agua ese tanque porque la están dando para otro lado. El espacio de vida es ahora. Es ahora cuando hay que cubrir estas necesidades. Apelamos entonces a nuestras autoridades para que ahora mismo resuelvan las situaciones porque antes nos quejábamos, pero por lo menos llegaba a veces el agua. Ahora no está llegando, no está llegando el agua. El servicio por tubería sigue siendo el principal dolor de cabeza en los últimos meses. Zonas urbanas y rurales donde no faltaba el agua también han salido en reclamo. Los residentes externan que se hace imposible la cotidianidad sin el preciado líquido. Narran que antes, aunque reconocen existían limitaciones, podrían realizar las labores, bañarse con frecuencia, lavar la ropa. Hoy han retornado a los problemas de escasez. Pero, ¿a qué atribuye INAPA la escasez de agua potable? Hace unos 20 días aproximadamente tuvimos un inconveniente con la rejilla de la presa de Rincón, la cual estaba con los sedimentos tapados. Luego de que nosotros logramos aumentar el caudal en la planta de Xenoví, se presentaron otras situaciones como de ocho motores que tenemos impulsando tipo booster de 600 HP hacia la planta de Mata Larga. Lamentablemente hubo tres de ellos que colapsaron. El director del Instituto de Agua Potable en la provincia, Ingeniero Marcos Paulino, admite que existen deficiencias en el servicio y el descontento que ha provocado en la población, que tan solo reclama agua, lo que es responsabilidad de los ejecutivos y encargados. Hemos venido dando algunos pasos. Lo primero fue declarar la emergencia al municipio de San Francisco de Amacorí. Le planteamos la necesidad de poder venir a intervenir lo que son los diferentes sistemas de acueducto de agua potable para mejorar el sistema lo más pronto posible. El clamor es colectivo. Tanto así que continúan las interrogantes y respuestas. El dirigente colectivo de organizaciones, José Mercado, plantea un factor que agrava la situación que padecen y son las conexiones ilegales de las envasadoras, el cual considera un negocio lucrativo que va en contra de la necesidad del pueblo. Mientras a ellos no les llegue el agua, a las procesadoras nunca se les agota. Cada vez que aquí se convoca una huelga, un piquete a Inapa, esos días previos, el agua llega por tubería, lo que indica que no es imposible enviar el agua. Esa es la razón por la cual las distintas organizaciones han establecido que hay un negocio, porque esa agua que debe llegarle por tubería a ellos se les vende a través de los camiones que se abastecen precisamente en Inapa. Sin embargo, para el ingeniero Marcos Paulino, regular el abastecimiento no sería viable en este momento. Con relación a los camiones cisterna, los cuales se abastecen en el tanque de las Oces Reyes, de zona baja, ahí tenemos ese llenadero el cual suple en este estado de emergencia a las diferentes comunidades. Atentar contra esa situación sería afectar más a la población, tenemos un déficit en la producción de agua potable. Las conexiones ilegales también forman parte del problema, a pesar de que Inapa habla de supuestos levantamientos. A la fecha, no hay evidencias de los sometimientos realizados con precedentes palpables. El ingeniero Alberto Salcedo califica esta realidad como supuestas denuncias, en evidente contraposición a sus mismos planteamientos y acciones, a lo que hace referencia al ser abordado. Tenemos unos temas también, supuestamente de denuncias, que ya nosotros hemos hecho los levantamientos en las envasadoras de agua y próximamente procederemos nuevamente a hacer los carteos correspondientes de los levantamientos de quienes están conectados ilegalmente, quienes están conectados indebidamente y quienes están ilegalmente. El artículo 15 establece, el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación. Que la fortaleca dándole, supliéndole a la comunidad, dándole el agua, que sin agua no se puede vivir. Solo queda esperar una respuesta en hechos ante la situación, pues la escasez de agua se ha convertido en clamor colectivo.